Yo podría decir, con todo respeto también, hay honrosas excepciones, que el Poder Judicial está secuestrado. Unos momentos después... Entonces, viene ahora el cambio de presidente, como era antes. Pues el presidente de la República lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría. Ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas. Entonces, ¿a quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije, al más rico. Entonces, ¿cómo imaginaron que la ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente? Pobre abogada Yasmín. Toda una guerra de potentados medios de información, columnistas intelectuales del régimen, vendidos y alquilados. Pero, ¿una lanzada contra la señora? No tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo. Si yo quisiera que quedara un ministro o una ministra... Ganso, ganso. A ver, como era antes, en lo oscurito. No, prefiero ir a hablar con las comunidades de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez. ¿Qué se hace allá en la Corte? En el Poder Judicial. Si les digo que para defender la industria eléctrica nacional nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo que se considere a los factureros como delincuentes. Pero eso no significa que el país esté en manos del conservadurismo y de Claudio X. González y de Héctor Aguilar Camín y de Krause, aunque diga que no quiere preliminar conmigo. Entonces, hay que esperar lo que decidan libremente los ministros y también, personalmente, el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México. Hay cuestiones muy importantes, como por ejemplo, sigamos combatiendo la insiduridad, la violencia, lo que le importa a la gente, que siga mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación. Esos son los temas, los demás no están importantes. Ah, y el tema de la transformación, el que nunca más regrese a los corruptos.